Vamos a importante información de última hora a través de Noticiete, establecemos contacto con Samuel Orozco, ya que el exalcalde del departamento de Chimaltenango fue capturado por lavado de dinero y peculado, se le acusa de estos delitos. Tenemos entonces los detalles, vamos hasta Antigua, Guatemala, con Samuel Orozco. Buenas noches, adelante. Así es, muy buenas noches, televidentes. Tenemos importante información de última hora que trasladarles. Estamos ubicados con la unidad móvil en el juzgado de turno de Antigua, Guatemala, donde en estos momentos se le da a conocer sus motivos de detención al exalcalde del departamento de Chimaltenango, Augusto Berlamino Montufa Ramírez, de 52 años, quien fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil en horas de la tarde sobre la primera calle y cuarta avenida de la zona 4 del departamento de Chimaltenango. Esto en base a una orden de captura girada por el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad, delitos contra el ambiente de este departamento. Específicamente han dado a conocer las autoridades que es por los delitos de lavado de dinero y peculado. Si nos referimos al delito de peculado, esto se podría hablar que presuntamente hubo una malversación de fondos de aproximadamente 10 millones de quetzales cuando él estaba en funciones en la comuna de ese departamento. Sin embargo, pues todavía él está en el juzgado donde se le dan a conocer los motivos de detención. Asimismo, pues horas más tarde él sería trasladado al juzgado que emanó la orden oficialmente. De momento está la información que surge de última hora, imágenes captadas por mi compañero Axel López. Yo regreso a los estudios centrales.